Kaizen es la mitad de la mejora. ¿Y por qué decimos que Kaizen es la mitad de la mejora? Pues es muy sencillo. La verdad es que en general todos asocian esta palabra que pues tal vez hace 30 años nadie la conocía en este país, pero que ahora pues todo mundo asocia con mejora continua y lo cual es hasta cierto punto correcto. Como cultura general, pues bueno, esos son los símbolos en chino, aunque también en japonés se lee igual. Y bueno, en chino se dice en chino y en japonés se dice Kaizen. Kaizen y es una palabra que significa cambios al destino correcto. Muchos lo asocian con que son pasos chiquitos, escaloncitos pequeños y es una mejora incremental. La verdad no menosprecian el Kaizen. Así como hay mejoras pequeñas, puede haber mejoras grandes. Es decir, la diferencia entre innovación y Kaizen no es el tamaño. La diferencia entre Kaizen y Kakushin, que es innovación, no tiene que ver con el tamaño del proyecto o del impacto, sino más bien tiene que ver con el enfoque. Y el enfoque de Kaizen es el de solución de problemas. Para muchos esto es muy conocido, pero Kaizen, como cualquier modelo de pensamiento, necesita tener una disciplina y la disciplina la encuentra en el ciclo de administración. Si a ustedes le enseñaron el ciclo de administración de manera distinta, que podría ser planeación, programación, ejecución, evaluación, seguimiento y control, bueno, está bien. Finalmente, el Kaizen sigue también un círculo o un ciclo que lo que busca es primero planear, luego hacer, luego verificar y volver a actuar en caso de que haya desviaciones. Este es básicamente el ciclo que se conoce como el ciclo de control. Algunos de ustedes a lo mejor lo conocen como el ciclo de Deming. El Kaizen tiene este paradigma. Yo tengo que estar alineado al cumplimiento de un deber ser. A veces no lo cumplo, me desvio mucho, poquito. Y en ese sentido, pues si yo quisiera reducir estas desviaciones, tengo que encontrar las causas que me generan mi problema. ¿Está bien? Causas que generan el problema. En ese sentido, la pregunta, reitero, en el enfoque de Kaizen, sea un Kaizen chiquito o sea un Kaizen grandote, la pregunta siempre va a ser es, si no tengo una causa detectada, pues no voy a poder resolver el problema. Todo problema tiene causas y por lo tanto las tengo que encontrar para encontrar la solución. Solucionar un problema. Qué interesante. Si vieran ustedes en las organizaciones que todos quieren resolver problemas, pero no hemos definido entre nuestra personal qué es un problema. Entonces, ¿qué es un problema? Un problema, normalmente, pues uno cuando está atacando una situación, es que tiene medido al menos, o al menos ubica, puede ser de manera visual, no necesariamente es numérica, ubica la situación presente. Para que nosotros podamos tener un problema, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo, el estándar o la meta. El deber ser. El problema no es la situación presente. El problema debe de ser el enunciado que nos describe la diferencia entre on toy y dónde tengo que estar. Esa diferencia quiere decir que es una recta y por lo tanto necesita de dos puntos. Entonces, una primera tarea que queremos recomendarles a ustedes, si van a hacer Kaizen, es que al menos tengan muy clarito entre todo el personal, empezando por los directores, que cuando digan o enuncien un problema, el problema está enunciado como una desviación. Y para que sea una desviación, tiene que haber una diferencia entre dónde estoy y dónde tenía que estar o dónde debo de estar. Repito, estándar, meta, instrucción, requerimiento del cliente. Entonces, el problema es una desviación. Y esta pequeña diferencia de la que estamos hablando hoy es una de las cosas más importantes si van a atacar un problema. La magnitud del problema no con respecto a la situación presente, sino la magnitud. Esa sería la definición del problema. Sino la magnitud del problema se refiere a la distancia entre la situación presente y el objetivo meta. Esto hace la gran diferencia en el paso uno, que es la definición de un problema.